¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Hoy hemos visto en el canal muchísimos programas cómo terminar una isla. La hemos visto con el costado a juego con los frentes. Hemos visto también terminar con el costado en cascada, al mismo acabado y en el mismo color que la encimera. Y hemos visto nuestro característico costado en V, que lo hacemos con el mismo material de la encimera, es decir, en oblicuo. Pero lo que todavía no habíamos visto es este terminal de isla. Y es que por petición de nuestros clientes, de esta familia, era súper importante destinar en la cocina un espacio para colocar el jamón, el jamonero. Y además, si se podía aprovechar para tener una pequeña sección de vino, mejor todavía. El equipo CJR empieza a tirar de escalímetro y a diseñar esta isla. Y se nos ocurre que al final puede ser una zona abierta en madera que combina con el resto del proyecto de la cocina, que por cierto lo tienes grabado en el canal de YouTube completo, por si te apetece verlo entero. Y se ha destinado aquí esta zona para el jamonero. Mira qué sitio más bonito. Y es que en el vídeo Estela lo definió como una zona muy ibérica. Y es que me gusta mucho. Desde ahí no lo notáis, pero este jamón tiene un orcito que dan ganas de morderlo prácticamente. Muy buena idea. Ya sabes, si tienes alguna pieza importante en tu casa, en tu cocina, ahora ya sabes que donde termina la isla se puede hacer un hueco abierto y aprovecharlo para colocar una zona tan bonita como la que estamos viendo.